El día de hoy El día que yo me muera, que yo me muera, que cante la paraulata Anunciando que murió un cantador de nuestra sabana amplia El día que yo me muera, que yo me muera, que cante la paraulata Anunciando que murió un cantador de nuestra sabana amplia Les voy a pedir un favor a mis amigos que cantan Que me lleven al entierro una linda serenata Acompañadas del cuatro de la arpa y las maracas Que cante la renda o la chenchena y guacharaca Y se escuche un relincho de un potro allá en la barranca Como diciéndole al llano que el jinete hace falta Música Si alguien pregunta por mí Digan que me fui a cantarle a una muchacha O que estoy festivaleando en San Fernando En el pueblo de Viruaca Si alguien pregunta por mí Digan que me fui a cantarle a una muchacha O que estoy festivaleando en San Fernando En el pueblo de Viruaca Quiero que todos acepten que yo emprendí mi marcha A mi madre y a mi padre les dejo mis añoranzas Y un manojo de cariño, de ternura y esperanza Yo quiero que me recuerden como una persona grata Amigo de los amigos, amable con las muchachas Humilde, criollo y sencillo con mucha perseverancia Amigo de los amigos, amable con las muchachas 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 Amigo de los amigos, amable con las muchachas